Ya, que mal está la comida, que poca alimentación, se acabó hasta la ilusión y no hay gusto para nada y queda paralizada la máquina a ser gente, todo el que no se alimente de noche que se prepare que no hay pinca que se pare, ni bollo que se caliente